Ahora hay que dar apoyo a los industrialistas para que suban un poco, porque si no... Joder, con los ecologistas... Yo estoy con el dilema de intentar buffar a los industrialistas... Yo estoy buffando a los industrialistas, pero no está funcionando mucho. Porque los militaristas están ahí a trofe, pero tampoco pasa. En este caso, tampoco me importa. De hecho está bien, porque tengo un héroe militarista, así que me buffo las cosas que sean militares. No sé qué... No sé cómo voy a ser militares, no sé qué le digas ser militares. Hay una que reduce el coste de las naves. A mí eso no me afecta, hombre. Me costará saber ser un poquito igual. Que muy fuerte. ¿Por qué puedo desbloquear el cuarto espacio de leyes? Te hace falta tener el último taller desbloqueado de... Espera, que los sisos han vuelto locos. Te han declarado la guerra. Sí. Bueno, pues mira, ya sabes por dónde tirar. No, que me quedan lejos. De tu nuevo sistema que dices que es guay, ¿no? Me están jodiendo el sistema. Ese es el tema, que me están jodiendo el sistema. Me han puesto un pejimo ahí. Y no puedo pasar por ahí. Es un problema esto, eh. Es un problema porque estás tú en medio. Vale, pues... Oficialmente... Ya no estoy construyendo ningún sistema. Todos los que tengo están ya creciditos. Y ya no tengo tampoco para dónde crecer yo. Bueno. Pues ya sabes, vete a por rojizo. Voy a cogerme Quadus, ya que me la piden por misión. Ese mierdi sistema de un único planeta gaseoso. Vale. Hasta aquí hemos llegado. Bueno. Pues yo no quiero ir a por rojizo ahora. Porque me quedan un poco desmano. Voy a dejar la guerra a estos. Vale. Y ahora en unos turnos empiezan los festivales de ilusión. Y como hay gente aquí que se viva mal con estos tipos, pues ni tan mal. Pues santiagueño va a ser mi segunda sede comercial. Hola. ¿Qué te parece? A tope. A tope de equipo. ¿Qué parece mi nombre? Como va a parecer. Pues es una mierda de sistema, la verdad. Pero bueno, tendré que invertir más en él. Y Hanus aquí tiene nivel 4. Ah, porque te cuenta a ti, aunque no sea mío tu sistema. Interesante. Qué punto más malo. Vale. ¿Cómo vamos con los neutrales? Sabía yo que tocaba. Y no los puedo asistir por falta de polvo. Puta ruina. Claro, porque le di a donde no debía. Y no los puedo asistir por falta de polvo. Literalmente le di a donde no debía. Me voy a perder. Iris probablemente. Una portada. ¿No tienes una opción en la colonia? La roja, la militar. Sí. Es activa, es activa. Vale. ¿Y no tienes ninguna nave cerca de ahí? Está el otro lado del universo, chaval. Te recuerdo que yo estoy encerrado desde hace rato. O sea, estoy creciendo lo bestia en mis zonas. Pero eso es todo. Ostres, hay algo que haga. Voy a por esto primero. Son 4. No pasa nada, de todos modos. O sea, si lo pierdo, ¿sabes? En el peor de los casos, si lo pierdo, pues... Mala suerte. Acá tengo un objetivo más importante ahora mismo. Que son los tantos estos adoradores de los Endless. Los Macalim. Sí. Uy. ¿Dónde es Arkab? ¿Dónde es Arkab? Arkab, Arkab, Arkab... Este. No podría importarme manos. Vale. Luego tenemos esta, que es la de... Industrialistas. Correcto. Me vendría tan, 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 tan bien que de una puñetera vez tuviese leyes de senador. Inútil. Vale. Vale. Esta ya tiene para pillarse aquí la última... Ah, no. Sí, muchas más. No, no. Cabe que es la lampa, o sea... De la menor. Igual debería ya dejarme de hacer el tonto. Ponerme a explorar de verdad. A ver, ¿por dónde espero con esta? Pues que no entiendo muy bien Cómo funciona lo de Las unidades destruidas Porque ya debería de haberlo Capturado Y se está acostumbrado un poquito Unidades destruidas O sea, en asedios Están haciendo levas ellos Es que las levas Les sacrifican uno de población A cambio de Obtener unidades extra Vale, vale Entiendo Vale, no estás A ver Ahí tendría que haber esto también Por aquí Vale, y este sistema Ahora me interesa, aunque sea detrás Lefouc Lefouc Bueno, el sistema Más fácilmente habitable es justo El que me da más comidita Eso está bien Hola, aquí Tumereza Tumereza Vale Vale Te voy a llevar Pero huele más mal a esto Fatal huele Fatal huele ¿Quieres un sistema con adamantio? Depende donde esté Pues está Este sí que de verdad En la zona sur Donde lo sofron Eso lo sé Vale Pues dame unos turnos Y te lo agencio Vale Tumereza 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 ¡Suscríbete! Hay muchas visiones de golpe. Ya, eso sí. Es bastante agotado. Bien. Por fin. Ocupar. ¿Elevar el sistema? Ah, es como... Joder. Joder el nombre que le han puesto. Elevar. Elévalo, elévalo. La Virgen es altísima. ¡La madre! ¿Por qué has creado un...? Vale, me parece correcto. Esto se llama Heather. El color sombrío, que no les veo, pero ellos a mí sí. Y me dicen cosas graciosas. Hece de 17. Vale. Y cada una de estas naves ocupa 6. ¡Buah! ¡Qué fascinada! Necesito esto cuanto antes. ¿Me pides mucho Dust? Me costó dos mil y pico pillarlo. Le saco muy poco rendimiento. Pero me la pueden volver a liar. O me la han liado con el sistema. Pero eso es más defendible. Yo siempre estoy contento de tener contacto con amigos honorable. Bueno. Venga, va. Creo que me quedo aquí. No hay ninguna colonia asociada a este puesto. Ah, ya. No tengo dinero. Y en 15 turnos ya estaría. y sale bien, sale bien, si no, pues, bueno, se va a hacer un tentado no pasa nada, ya tengo que lamentable, los nakalim hombre, ya ves como están de puntos, tío no, 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 ah, no, no, no los he visto no está habiendo la putación, está habiendo el empalme me da igual ganar, esto ya, esto es cuando vas a seleccionar gente ¿dónde están los nakalim? ostia, está ahí la mierda que bien, eso me hace especie de ilusión, la verdad, no te lo voy a engañar no me hace falta de ilusión lo que me están haciendo los putísimos estos cabrones, pero bueno oh dios, qué asco, es que están muy lejos me está liza el sistema de los de de la academy ehm, sí, qué le pasa casi lo tengo comido por mi influencia es lamentable pues sí, y está Pollux empezando a entrar en tu influencia también sí, pero no sé qué pasa cuando nos ocurre nada, por ejemplo hay una tecnología en la rama de la izquierda que te sirve para pillar poco a poco las cosas con influencia no sé, ¿cuál? a ver, pues sí pues... ahhh, ya lo he visto, ya lo he visto ostia flexibilidad cultural sí, sí pues vamos allá viva los pacifistas los pacifistas que no lo son y vale, me he visto esto y vale, me he visto esto tres cuatro y luego voy a querer pillarme estas dos por maximizar eso y no sé, sí sí, creo que sí voy a quitar el sistema va a ser el único que no que no sea que no sea el nombre de bicho vamos a llamar Recaracha por los viejos tiempos vale esto está planificado y ahora después de ver el panorama por aquí creo que voy a intentar y sin intentar también voy a coger esto y este sí que es para mí y así me quedo con 600 de pasta otra vez vale los recursos estratégicos sí aquí no están jodiendo esto no tengo de eso otro es fácil necesitaban en el mercado comprar cosas que no puedo comprar vale, avísame cuando hayas terminado el turno eh, ya lo acabo estoy enlazando unas ondas ya está ah no la tengo que conseguir pero ya no ya no esto está apreciando no 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 pero bueno poco a poco este vale un segundo bueno bueno estoy estoy ganando por bastante puntuación de momento si yo me estoy con el de los mocos por bastante puntuación también no yo he hecho dos peores estoy en la tabla media alta guisul ahora eres normal si no eres capaz de comerciar con la gente es que me rechazan constantemente las peticiones de comercio y eso me lo olía mucho pero bueno eh vale pues guardamos aquí y seguimos otro día tú y yo tristemente sí ¿cuál fue esto lo mencionábamos? 58 creo a ver o 68 68 creo pues si me acabo mal con el tema del comercio y tal teniendo en cuenta que tenemos que tomar tiempo para hacer cada cosa y tengo totalmente diferente lo que suelo hacer yo ahora que juego de pascos a ramos llegué a la conclusión de que grabar la partida me ayuda mucho a continuarla porque como puede retomar en un vídeo ver qué coño estaba haciendo y luego saber más o menos para dónde iba pues yo tengo mi puta de veras yo sé que estoy consumiendo genes y pues tío como en las partidas de rol toma notas para la siguiente sesión jajaja a mí lo que me cuesta saber es a quién he estado atacando o sea sé que me he estado peleando con alguien pero no recuerdo con quién sé que tú estabas ahí en medio dando por culo yo estoy neutral picando de aquí a allá neutral, neutral si quisiera hacer por culo te estaría hackeando y en vez de eso estoy hackeando al de al lado al que intento alearme y no sale bien y no sale bien me siento que qué es esto uy 83 fallé fallé por bastante ya pues fallé bastante bien hay muchos eventos hay muchos eventos hay muchos eventos vale solo tengo al 3 por encima de mí y uno de ellos eres tú así que dentro de lo cabe aceptable espero comprometido pero que dices ay los piratas oh acabo de conocer el coro ah pero lo encontraste aparentemente sí mi historia decisiva pero veo que es donde yo lo conozco pero no sé bien dónde está pero aquí es que he decisivo pero aquí las cojones estoy dando de hostias dios estoy súper perdido igual hubo algún fulano que estaba en batalla contigo cuando guardamos o algo y se retiró o alguna mierda sí no sé no sé no sé nivel 3 de 5 ah es que el zoscazo lo sé a Karim ah claro por supuesto porque la academia te da por culo no 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 si si claro lo sé a Karim si 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 qué qué vale ah te he comprado te he comprado algo puede ser no sé desconocido puesto avanzado este me sabe que lo loco el Ender's Space me ha puesto un me ha puesto una línea de código en donde el mensaje ah bueno a veces te dan petas con los mensajes Clomatic Interactiun Desender Si Sygneth Venetianz Sygneth Sygneth Venetianz pegale los cojones qué cojones es esto amplí que josé arreglar vuestro puto juego nada si lo peor es que son errores porque en el proceso de carga tiene que liarse en algún alguna forma y acaba no cargando cosas pero no las cargas en ese punto concreto pero si cierras y vuelves a abrir si las carga se nota muchísimo que es un tema de que no está como debería todo pero bueno bueno tengo que pensar qué está pasando yo me voy a limitar a los mensajes de las misiones en sí y fuera porque yo necesito saber con que me esté dando hostias la carne está perfecto está angustiada hace a mí perfecto parece muy bien que se ha angustiado y ahora te voy a decir de flotas tengo claro yo necesitaba naves exploradoras que no tengo tengo una misión que es irritar los ecologistas promulgando leyes industrialistas porque ah claro 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 ya recuerdo mi problema que no estaba teniendo espacio para no variar pero esto ya lo estaba haciendo 30 turnos está viniendo con 124 de comida desde donde desde sombra será porque sombra queda demasiado lejos no especialmente pero es que no hay otro planeta que tenga así más o menos crecidito con paciencia y sobre todo defendiendo a eso y luego tengo esta que es la que andaba a explorar entiendo cómo está el diseño de la nave ahhh vale y en módulos de estos ajá investigación igual debería pillarme un módulo de ocultación ya que me van a comer con patatas y hago absolutamente cualquier cosa y donde estaban los ocultación y donde estaban los de ocultación no porque este da 3 el cubridor 2 ah está esperando que llegas este paco vale pero este y los héroes que tengo yo creo que ya acabé este turno hombre le voy a hacerlo solemos guardar después de después de hacer el turno el lila y el violeta bueno como se quitan las puertas traseras como se quitan las como se quitan las tuyas dices no las que ha descubierto las que has descubierto que yo sepa cuando las descubres ya se quitan no pues ah creo que había un módulo defensivo a ver si por ejemplo en criptación el básico de todo ya te ponen elimina toda puerta trasera detectada si es que no me está activo pues desactiva la que no lo tiras o igual pasas turno y ya te la quita no se dicho lo cual tengo algún hackeo igual si sombra a Orolium y Geia a Rasam donde está Rasam ahí vale perfecto por eso debo dar conocido al ver la puerta trasera ah pero es igual en el mensaje estándar no porque no porque no porque en la pantalla de un hackeo veo que tengo una puerta trasera me pone puerta trasera de el escribido más alto con sombrero un programa defensivo está eliminando esta puerta trasera ah vale el 2 vale vale el 2 tengo completado portales muy bien así ese no me sorprendes te ayudo con como rápido estoy creciendo vale sobre un error está a nivel 9 como mínimo y me permite la academia imperial vale comer a tu puesto avanzado de alguna colonia en el sistema Cuadus si sin eso estoy pero le va a llevar 29 turnazos como demonios puedo hacer para que esto pille más comida es que genera una mierdísima de comida impresionante y estoy pillando 154 de la capital el resto o sea tendría que aumentar la comida en la capital si y comida en la capital sería meter esto y ya que es lo único que tengo que dar comida y estos serían dos turnos bueno puedo puedo hacerlo venga vale tengo otro hueco de de leyes sería que pillaste un nivel más en las cívicas de la izquierda y eso te va a desbloqueando huecos eso está bien vale y esto no está haciendo nada más 2% de por población de empalme en sistemas 2% de población de empalme ¿qué es esto? lo de los janes que tengas ¿qué dices? ¿qué dices? no puede ser sí, sí, sí uy que igual nos venimos arriba igual igual despego ahí en ciencia ahora más a lo que ya estoy despegando estoy despegando todo esto ah batalla como era a la batalla hay una cosa que echaron falta con respecto a cómo eran o sea cómo es en el humankind que es que en el humankind cuando estás viendo la lista de cosas que puedes fabricar en en las ciudades te pone al lado el número de turnos en pequeñito que te va a llevar y aquí para ver qué te lleva cada cosa tienes que ir icono a icono viendo el contador es una cosa que sí que sí que mejoraron mucho ¿ves? ¿qué pasó? ¿cómo se veía la pola? ¿qué pasó? es en en la segunda pestaña la de F2 o la de F1 F2 es F2 tienes abajo un botoncito para ver las poblaciones a menos me dice abajo ah sí correcto correcto vale pero tú ya estás aquí envía una expedición ah vale batalla en Jalat ¿dónde está eso? ahí arriba vale pues la batalla me retiro me gustaría ser donde tengo población diferente pero bueno la busco a la mano eso le das en el F1 sistemas y si vas pinchando con un solo clic en el icono de población de cada uno ves ah pues sí pues sí vale esto está vale entonces estamos con vale las pinzas estas que no me van a servir de mucho ¿qué tienen? hostia gracias 240 110 y estos tienen bueno pues mira igual me vale para quitarme de una vez a estos piratas de aquí que me dan bastante por culo la verdad dicho lo cual ah vale es que todavía no hice la ubicación ahí mal mal se ve mal cinco naves de producir pasta y una única nave de bienes de lujo y así es que me da solamente pasta vale y este tiene que investigar el planeta número 3 piratas como no no puedo petar más a los piratas con esta nave así que intentas oír por una ruta desconocida si no está disponible el destino tu ruta se ha destruido sí venga el azul eras tú ¿no? el azul ¿qué? el azul es que hay dos azules nada pero el azul azul no el celeste vale pues creo que todo esto está ¿qué quieres conmigo? ¿qué va a esto? ya sé que es que voy a mis lados porque no hay que trasladar a los que vale y entonces esto me está pidiendo una sede esta está en sombra vale y la otra sede la estoy haciendo en santiaguino correcto el turno que viene saco y santiaguino entonces ¿qué nivel tenía? nivel 2 ¿por qué lo estoy haciendo aquí? estoy haciendo una cosa que no sé muy bien por qué la estoy haciendo o por qué la estaba haciendo porque normalmente los mejores planetas para sedes comerciales son los que tienen un montón de líneas a otros planetas y sin embargo estoy colocando una sede en un planeta que solo tiene una línea o sea solo podría ser peor si estuviese por ahí fuera desconectado es raro 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 pero bueno vale yo aquí estoy siguiendo creando mis movidas estos están por las nubes vale y vale los sistemas héroe 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 un dos tres cuatro cinco y el mercado de héroes carísimo carísimo tengo poquísima pasta vale vale ya estoy creando un par de cosas ¿eh? creciendo 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 todo eso va bien satisfacción bastante mal creo que tengo tan poca satisfacción por cosas para allá bueno pasamos todo lo que se bueno cuesta pasar todo con la virgen frutas bloqueadas perdida de pasta perfecto un héroe sude a nivel que es este señor y dónde está que es lo más importante héroes por favor que es lo más importante vale pues tu parte aquí quiero revisar que llevas y en esta batalla que tenemos esto tiene tiene sobre todo escudos y estos tienen también escudos y balas la mayoría balas efectivamente y esto la mayoría blindaje con daño también de proyectiles bueno bueno si estaba bien todo el poca no 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 volver un planeta fértil no de ese estéril terraformando si lo puedes llegar a poner fértil con la terraformación avanzadas ah bueno es que más huecos pero bueno poco a poco se pone un puerto avanzado ¿por qué? buah hijo de puta no pasa nada no pasa nada bueno vale y aquí a ver con la que sale ahí esto es que ha como está vale era ese y este otro vale entonces con eso podría mejorar aquí los que tengo más tristes pero me hace falta más de eso nada ahora con calma lo que ve es que entonces igual me cundía más en este quitar esto y metérselo en este por otra parte lo del valor comercial me cundía sobre todo donde tengo las hay decisiones decisiones vale quiero ver si con este cambio el turno que viene se me coloniza más rápido esto o no para todo esto las naves que vienen aquí no pasan por ningún territorio chungo genial tengo una flota enemiga ahí pero bueno las naves irán así así y así supongo el único sitio peligroso sería este que no está bajo mi control pero sin más eso ha sonado a niños sí anda y eso que está en el salón ha sonado totalmente a Gremlin y he dicho me recuerdo muchísimo a veces a la cría de tiranosaurio de Jurassic Park 2 un poquito ¿eh? dependiendo de los vale me ponía 28 a veces ¿en qué capítulo de la historia este? ¿de qué? de la persona de la raza ah no en el 1 en el 1 yo estoy en el 3 a punto de sacar una vida tranquila la vida tranquila que para llegar a eso tengo que llegar a nivel de sistema 3 y me lo estoy tomando con mucha calma hombre ¿cuál es eso? vale un nuevo recurso ah pues está muy bien este recurso sí, sí y me lo estoy tomando con calma pero en realidad es lo que voy a pillar dentro de un par de turnos no será que me fijo se ve me estás cortando el camino ¿dónde? de donde cuadros ah bueno no no hay salida no hay salida es una esquina hostia ahora por donde salgo yo fuiste al norte de cuadros cuadros tiene tres enlaces el que va a cracha el que va a iras que es una nube espacial y hacia un norte en la salida sí vete por ahí pero ese está en el puto pero ese está en el puto medio mira de warden que es a donde llegas por el norte si vas a la izquierda llegas a un sistema natal mira que fácil te lo pongo el que va a hacer que sea te lo sacan no ¿qué dices? y te va a gustar comerlos porque te va a dar mucha fuerza pues ahora que ir a ver si puedo con ellos debería de poder pero yo que sé voy a tomar un jalón negro vale estos que ya tienen una sonda pues son de corvos y encuentro oricarco muy bien oh nice ¿qué que me puedo picar de este planeta? ah sí que puedo otro que sube de nivel me meto también esto y tengo un sistema petado vale puedo o colonizar algo nuevo que me bajará todavía más la felicidad ah y de hecho ya lo estoy haciendo maravilloso muy bien pensado ah bueno pero tengo parte de la infelicidad por culpa de de la sobrepoblación vale gracias en principio vale 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 y el sombra no puedo celebrar eso un poco no no pues nada bueno yo aquí que hago yo ven euforia aquí pues esto a lo mejor pasa hasta le quedan cuatro turnos que son de razón y a este le quedan seis turnos uff y sale desde sombra no, no va a llegar ni de coña eso es una apuesta segura ese no vale y esto como va más que no es poco no sobre todo teniendo en cuenta donde la coloque este tenía que poner alguna nave ostras la civilización es menor esta no me acordaba dos no dios que hijos de la grandísima vale si repartimos así como queda la felicidad 43 vale 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 pues nada hacemos eso y luego estoy pensando que igual tengo que transformar para que no se vaya toda la mierda y luego la terraforma ya es una cosa que hay que hacer si yo en función de si gano más o menos con lo que ya tengo o sea voy comparando 200 pero ¿por qué no me dejas analizarte? ¿qué es por ser de facción neutral? si ni siquiera tienen todos los nodos puestos ah pero es a nivel de tal vale pues nada si no me dejas modificarte por no ser de mis naves fail entonces mete la grana y la siguiente no me he parado que es hasta vale titanio a dar otro monto vale mete por ahí y ahí al norte este sistema está guay está bastante guay de hecho igual nadie lo conoce voy a ir ahí de primero vale necesitaría saber cuántos necesito para comerlos y el tema de las menores ¿cómo está? no recuerdo cómo se miraba eso el palme genético a 10 10 vale perfecto 4 turnos seguramente me lo van a pillar los otros y esta otra también tiene sabor no tengo que dar el turno que viene vale y esas son las dos parece no tenía más menores pinta que no uy mira el nodo en que empiezan los saltadores me lo van a pillar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esforz! ¡R Rust! ¡Que complejos es! ¡Qué complejos es! bueno no sé cómo queda de segundo a no se ha iniciado en la caja más esto me dijo no nada es perfecto arcad comprometido de verdad pues no nos habrán hecho de banda para hacer cosas así que tienes entre colegios que tengo que que tienes que ver con los putos solo tiempo de guerra solo tiene forma que ahí tenías fiesta ahora pegar todos los costos si estoy en gara con el o sea que a la vez lo que es caro más Y ya está. Aquí al final se me fue la pinza y no lo hice. No, está aquí a tiempo. Vale. Eso seguro que es, esto que está pasando seguro que es porque tengo... En los otros estaba... Satisfacción baja en algunos planetas. En algunos últimos aquí. Se los comieron ya los del coro. Se los debieron de comer ya los del coro. Vale. Esto estaba... ¿Dónde estás? En Zinus. Vale. Vale. Y ya está. Y ya está. Pues supongo que haré esto, de momento, dejamos esta ahí, a ver si hay un sistema de esos, me comerciaría también desde santiagueño, eso puede ser interesante, bueno va, hacemos una sucursal, vale, y 0.2, sigue igual, y cuando os como va, ha hecho merda. No. 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 conversar contando pues básicamente que los los report van a ver que estoy haciendo cosas y no quería que lo viese vale, estaba colonizando a este para sacar esto, tiene sentido y este también lo tengo pero todavía está colonizando, se lleva a tardar un siglo por culpa de los puñeteros piratas, vale lo que puedo hacer es 55 y 34, puesto este save, vamos a cambiar esto y pillamos save, y aunque llegue menos, al menudo, al menos no pierdo naves vale, y al no perder naves ahí, me queda libre el otro estaría genial poder mandar naves desde dos sitios distintos, pero bueno la sombra me manda mucho, vamos a ver el turno que viene, eso estaría muy bien, porque entonces vamos, yo los planetas los designaba enseguida vale, ya tengo esto bueno, pues si no me equivoco acabo de completar la historia gracias Estoy pensando que esto tampoco me conviene mucho, me aumenta el mantenimiento bastante. Lo voy a dejar así. Vale. Y aquí tenemos esto listo. Con lo que... Con lo que nada. Debería hacer esto por aquí. Y tengo aquí estos que también me tardan poco. Vamos a dejarlo así. Pues tampoco veo por qué no podría sacar naves de varios... De varios sistemas. Me imagino que será simplemente porque... Te girarías muy rápido de todo. Vale. No. 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 No puedo... No puedo comunicarme con mis planetas, ¿no? Si no estamos en guerras, ¿eh? No. 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 Todo bien. Vale. Entonces... Veremos cuánto dura esto. Veremos cuánto dura esto. Vale. Ah. Lo había hecho bien. Lo había hecho bien. Estaba yo equivocado. Pensaba que me lo iban a detectar en dos turnos. O en uno incluso. Pero no porque fue justo en un turno cuando llegó e hizo lo que quería hacer. Así que estaba bien. Estaba bien. Y de hecho puedo repetirlo otra vez. Vale. Entonces otra vez. Desde Heia hasta Rasam. Dos. Un cero. Dos. De hecho, voy a te esta en una vez. Dos. 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 santiabrín está está más feliz poco a poco como el imperio leal tengo que llegar al 90% y no lo doy con salida este vuelve a estar a tope pero no tengo forma de aumentar el tamaño de la población entonces qué hago que si esta la tengo más ácido diría que heia pero tendría que pasar por los piratas allí por ejemplo es de hannus allí donde esta hannus? a que? ah! esto mal Uff, pero me costa eso que me lo estoy recuperando. Voy a dejarlo salir. Vale, y en sombra imagino que esto lo tendría hecho ya. Pues no. Y es el sistema más poblado. 16, sí. Sí, verdad. Sí. Es una buena inversión. Ah, esto no hace falta. Vale, y luego tengo engine. Vale, va a ir esto clarísimamente. Pero antes hago el básico este. Movimiento de naves. Y... correcto. Voy a esperar un turno más. Ya está hasta cascadísima. No. 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 Ya está, ya gano. Los clásicos. ¿Vale? Vamos a meter la parte del estudio para empezar. Vai, vamos a meter la parte del estudio. Vale, ya está. que no tiene nada más no tiene salidas aquí llegó una flota de los ojos y eso va para ahí para debiese avante vale ya encontré uno de los imperios que me faltaba por descubrir me faltan dos imperios por descubrir ah no, tres, los tres vale, intento atacar a estos o no vamos a ver a escudos ah, esto es la distancia de las armas pero estos tienen escudos no pero no es esto es tontería que es solo por la distancia vale, pero entonces este es una cosa más intermedia y ellos que armas llevan no lo puedo ver no lo puedo ver la intermedia, venga la intermedia, venga derrota grave vale, ya estoy hasta las pelotillas vamos a ver naves que tenemos por aquí, Tocho vale, los limpiadores me puedo pillar varias varias el limpiador ya no me lo pone porque no me da la pasta supongo vale cuando los pillas hace si tengo que esperar un turno que se les llene la población la mano de obra bueno, pues esperara hasta que hora querias darle? hasta creo que cuartos y medio bueno toda esa para guardar si el cuarto y veinte el cuarto y veinte sería lo suyo vale y encima de que puedo echarme sin prisa vale entonces llegué ahí vale y aquí la idea era la puerta trasera para acelerar los hackeos aquí vale, ahora que tengo eso que era desde sombra tendré que hacer otra puerta trasera en Lysul para volver a acelerar Rossam y como desde sombra tuve bastante holgura yo creo que voy a probar desde negra vale ...? en teoria está 2-2 de y si hacemos esto m� tengo que ver el tomo que me hagan vale Hombre ¿Y esos son los que me faltaban? No O sea, sí Vale, estos son los que me faltaban Es que ellos no me habían visto a mí Vale, pues me falta Una facción más ¿Cuáles son nuestras relaciones? A ver, ¿cómo estamos tú y yo? Guerra fría ¿Garra fría? No sé si tú eres capaz de tener mejor que Guerra fría Siendo la raza que eres Sí, porque soy Pero soy solo de cara Deberíamos explicar Deberíamos explicar tener paz Yo no tengo por qué intentarlo Yo te lo puedo obligar ¿Me puedes obligar? No, no me obligues No me obligues Si me obligues voy a por ti Ofrécemelo si quieres Si me lo ofreces te lo acepto Ya he visto lo visto, ¿sabes? Pero Deja el espacio Hison Paz Si yo no ataco De hecho hace mucho que ni colonizo Porque tengo a la gente Ahí Quisquillosa Me parece Tú a los A los Hison me los dejas ¿Tienes empresas comerciales? A ver, por favor Claro que no No es amigo en cara de comerciante Acuerdos científicos ¿Qué es esto? ¿Pero tú cómo estás en ciencia? Pues... ¿Qué ciencia generas? Enero 2.186 Pero si te vas Te duplico ¿Dónde vas tú? Ofréceme algo Ofréceme algo al cambio Estoy yo como para ofrecerte cosas A ti que vas de number one Pues por eso Tienes que hacerle la pelota El number one Así no se puede Así no se puede Así no vamos a ningún lado Eh, fértil No sé qué Estás feliz Sí Estás feliz Vale Transformar en Estrepa Esto no No lo puedo permitir Ah, pero tenía Sería de bobo Sería de bobo Tienes que arremantar hacia la izquierda Voy a esperar un turno más Vale Y quería revisar Era Magrez, creo Si tu ganasas es mucho No, no era Magrez No, no era Magrez A ver Arca Esta era A ver cómo está la movida aquí No, no, no Esta Jodida Sí Por ahí ha pasado Bueno Aquí poco La comércita en Estrepa Buah, 24 puntos Y esto Estrepa Proveo, claro Proveo de mí 50% de la aprobación Es una mierda Es una mierda 14 turnos Es que todo mal Es que queda 9 de felicidad Y 3 de felicidad ¿Cierto? ¿Quita? Ah, pues no está aquí tan mal Venga Vale He movido mis cuerpos Sí A correr Uh-huh Vale ¿Y por qué estaba sacando estos? Sí, no tengo muy claro Supongo que porque me sobra este ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! Vale Pues nada Eh No tengo euforia Uh, esto está muy bien Esto está muy bien Míralo Mira que diferencia Joder Pues Como ese sí que tengo euforia Estos No sé Dicieras que a 20 Lo que necesito son más votos para leyes Bueno, da igual Se vaya a venir No sé Vale, y quería cambiar nombre a un par de sistemas. Ah, todavía está. ¿Qué? Ah, porque se acabó el efecto. Vale, y se se acabó el efecto ahí, muy seguramente se habrá acabado también en el otro. Correcto. Vale. Bien, última cosa que me queda, revisar lo de las sedes. Entonces, tenemos un nivel 4 aquí, un nivel 4 aquí. Yo creo que lo ideal era ponerme uno aquí. O en quadros. Quadros tenía mucho potencial, de hecho. ¿Qué va a ser para esto? Bueno, ya vamos. Encryptación, encryptación. Y este no tiene defensas. Por este lado no tengo ninguna defensa puesta. Uf. Nada, supongo que lo haría aquí. No, pero aquí ni siquiera me da la opción. Me imagino que no me da la opción por tener... ¿Cómo era esto? Aquí. Por tener la sucursal ya. ¿Estás asediando a la... ¿A la academia? Sí. No. Sí. No. Mira, caliza. Está en autoexploración. No es que está asediando. Pasa por ahí, básicamente. Pues ahí por ahí que estás asediando. Pues una nave exploradora en autoexploración. Simplemente paso por ahí. Es que lo desapruebo, ¿eh? Pero... ¿Como una nave exploradora? ¿Tú crees? Sí, le jodes la... Le jodes la que marcio las cosas. A mí me parece bien. No estoy bloqueando la zona. Lo que pasa es que como tengo... Mano de obra ahí... Uy, esta sí que es buena. ¿Qué pedía? Influencia. Y con 10 que puse... No saqué un caralla. Vale, si pongo 90 para tener un poco más de información. Pero es que estoy abajo de todo con un 0%. Eso no viene a ningún lado. Megrez comprometida. Y es normal porque Megrez... Es de los que tendría que tener algo de defensa. Y no tengo. Por culpa de falta de ancho de banda. Ah... Ah... What's going on? ¿Cuáles me dan ancho de banda? Sí. Sí, para investigar están. Para investigar están. Pero están en la cola, tomas por culo. Porque no son prioritarios. Porque no son prioritarios. No se puede hacer más. No se puede hacer más. No se puede hacer más. Claramente. Y sin no haber de nada. Sí. No se puede hacer más de la cola. No hay otro para arriba. y me faltan religios tampoco me da la opción así que va a ir a este a ver chaval tú que me das más ciencia por anomalías vale no lo podría estar gracioso pero tampoco es para tanto está bien para el principio pero para ahora ya no ciencia por anomalías vale y donde tenemos muchas anomalías aquí tenemos una y dos aquí no tenemos ninguna 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 ah, estaba viéndolo mal joder o sea que bueno, esta es una anomalía mala pero y esta es otra dos tres 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 o sea, esto pinta bien aunque sean cosas negativas vale 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 esto nada esto tiene dos esto tiene una esto tiene tres esto podría estar bien pero claro pero claro va a tardar tiempo en salir y el sistema muy interesante para ponerlo nada va a tener que saber este vale y aquí como vamos vamos a fabricarme un behemoth pues a ver que no al final del siguiente turno de fechas este loco va a pasar ya lo has pasado no va a pasar Colonial 3 ¿qué dices? eh, compraslo pasó que me están intentando joder la vida los Riftborn en un sistema que quería para mí eso es lo que pasó que clásico eso es lo que pasó ahora es lo que pasó es lo que pasó vamos a ponerlo así de momento bueno, entonces he hecho, he hecho visto, visto, esto, visto aquí, nada que hacer y aquí correcto todo también vale, de hecho en Quadus en Quadus no quería yo una sucursal, sí, pero todavía no tengo para colocarla ahí vale, pues avisa cuando acabas el turno para guardar pues que mamones aquí, eh, queriendo mejor este sistema eh, hay que cuidar con la máquina colonizan en tres turnos porque van a todo trapo, pero como locos y yo colonizo también en tres gracias a que active lo de robarles comida no hay aquí ah a ponlo como locos o que dices loca vale, dale guarda Ok, vamos a guardarse Listo